¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mario, Gabo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pelobillo! ¡Pelobillo! Mauricio, ¿podríamos pasar a la recámara a hablar en privado, por favor? Eh, un momentito, Gina. ¿Me podrías presentar aquí a la reina? No, no, no. Está bien, Patrícia, ¿no? Créeme, en este momento no te conviene saber quién soy yo. Eh, se ve que tu amiguita es media timidona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, es que... Perdón, ¿que a mí qué? ¿Remedo de hombre? ¡Oye, oye, hermano! ¡Ay, tú eres que nada de respeto, mira! Escuchamos el programa de hoy. ¡Mau! ¡Marilloso, hermanita de Rambo! ¿Pero quiero no hablar esto delante de tus amiguitos? ¿Sí? Así que vamos. No, 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 no. Un momento, un momento. Tú querés decirme, me lo dices enfrente de mis amigos. Yo no les escondo nada, y menos a mis amigos. Eso. Ok. ¿Nada? Seguro. Ok. ¿Me puedes decir, por favor, por qué tú dices que nunca lloras? Cuando yo hace tres días te vi llorar con la bella y la bestia en caricatura... ¿Podemos pasar a la recámara a hablar en privado? Eh... ¿Podemos pasar a la recámara a hablar en privado? No. No. No.